La puerta aparte de la borrachera que se ve, pero sí, nada, dejarles un abrazo inmenso a ustedes y que lo reciben para toda la ciudad de Rosario, de parte de todo el equipo de la película. Gracias chicas hermosas, Romina, Julieta, Leonora, Carlitos, Darío, Juan Mario, Jorge Ferrari, el señor Fernando Sago y todo su equipo de Luz Eléctrica. Gracias Piena, gracias a la bonita, mi corazón. Muchas gracias. Gracias a vos, Pistón. Un saludo, querido. Dos, tres, más. Pasó por el gallego En donde estaba él Después de con mi tres cerros Mancharon la pared El sol le caía bien En la maldad de mirar Su vida no era más su vida Pero ella estaba a ver La veo cruzando un poco de La veo alejándose de mí Sus tetas y su fronza en mar Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que le mostré su piel Estábamos en un bar Y se cortó la cara Mi barato y un imán La veo cruzando un bosque Y se cortó la veo alejándose Pasábamos todo el día Tirados, tirados en la cama Y el tiempo malvita La viendo en otros pies Mi chava era una nueva Y nunca hacía nada Y después dijo que me amaba Yo no hice nada en la cama Sacro, sacro, sacro Y se reía como loca No hice nada en la cama No hice nada en la cama Todo el tiempo malvita Y se cortó la cama Y se cortó la cama Y se cortó la cama Toda la cama No hice nada en la cama Y se cortó la cama